Un aplauso para Matías Bruno. ¿Qué haces, Mati, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo me voy a poner de este lado para... Usted tiene que trabajar, yo me voy a ir allá. Yo me voy acá, de este lado. ¿O no? Acá, ¿no? Ahí va, con el mate. Bienvenido, Mati. Es un placer. Está buenísimo que vengan los que crean un producto. Y esta fábrica de dulce de leche nace como proyecto de familia. Exacto. Conta un poquito la historia, a ver. Bien, la marca, somos dueños con mi hermano, somos socios, somos del interior, somos de Tandil. En 2016, cuando ya estábamos estudiando acá, la típica, venís del interior a estudiar, nos dimos cuenta que el dulce de leche, nosotros siempre vinculados con el campo, alguna otra forma, con el dulce de leche, como vos contabas, ¿quién no tiene una abuela que ha cocinado dulce de leche? Yo ahora que estaba con la olla y el dulce, me acordaba de mi abuela. Bueno, el aromón. El aromón. El aromón que va saliendo. Es tremendo, es tremendo. Sí, y de la abuela René. La abuela René. La abuela René, siempre hay una abuela René. Hay que nombrarla. Hay que nombrarla. Hay que nombrarla. No es la abuela, es la abuela René. Es la abuela René, así que nada, ahí siempre tuvo una conexión con el dulce de leche. Cuando llegamos a Buenos Aires, nos dimos cuenta que el dulce de leche, nosotros el argentino siempre saca pecho que el dulce de leche es un embajador argentino. Sí, claro. Y se comercializaba de una manera en el supermercado. No había un producto que se pueda comercializar, como si un vino, una especialización, que te puedan contar un proceso productivo, las diferencias de unos con otros. Y ahí creamos nuestra marca, que es Dulce de Lechancó. ¿Esto hace cuántos años que nace? 2017, primer local en Palermo. Sí. Qué bien. Hoy tenemos 13 locales. 13. Ah, es una maravilla. 8 en Capital Federal y lo importante también que me parece es que tenemos locales en el interior, en Santa Fe, en Salta, en Rosario, que tenemos franquicias, en Mendoza, Córdoba aproximadamente. Lo que pasa es que realmente, lo que contás es súper interesante, porque han logrado darle a un producto de un uso tan cotidiano nuestro. Este es el supermero que tiene eso. ¿Qué es esto? Un uso tan cotidiano. El brillo. Exacto, lo tenemos tan incorporado. Una vuelta donde, es lo que vos decís, había vino boutique, sí, había aceite de oliva previa, sí, pero nadie se ha metido todavía en el terreno del dulce de leche, pero que básicamente sigue conservando la misma receta del dulce de leche que estamos acostumbrados a comer toda la vida. Es un producto súper noble, realmente, que son tres ingredientes, es leche, azúcar, es bicarbonato de sodio, pero es un gramo cada un litro, por ejemplo, y un toque de vainilla que le gusta cuando se está enfriando. Justo, mira, me voy a atrever a marchar la receta de dulce de leche. Hoy estás reosado, así que me encanta. Trabaje, trabaja. Leche, hablemos de una pequeña receta para hacer en casa, ¿cuánto de leche? Un litro de leche, acá estamos haciendo. ¿Un litro de leche? Y siempre 22 gramos de, 22% de azúcar. O sea, 220 gramos de azúcar. Un litro de leche, dos veinte de azúcar. Dos veinte de azúcar. Está buena esta receta, primero porque tiene ingredientes básicos que hay en casa. Simple. Hasta ahora, leche y azúcar. Y azúcar. Y bicarbonato de sodio, cada un litro de leche, un gramo de bicarbonato de sodio. Preguntas a los dos, a los dos, porque se que no saben mucho del tema. Luciano sabe mucho. Luciano sabe un montón de todo. No, no. Bueno, y a vos, que te voy a decir, pero digo, en casa, quiero hacer dulce de leche casero. Ok, respeto la fórmula, litro de leche, 220 de azúcar, un gramo de bicarbonato. Da igual cualquier tipo de leche, si es larga vida, si es de sachet, si es entera, si es descremada. Muy buena pregunta, señor Chantal. Tiro el bicarbonato. Puede tirar el bicarbonato. Mezclo, vamos. Mezclamos. La pregunta es muy buena. Como estamos hablando de dulce de leche, una receta casera, no la vamos a complicar, pero sí se recomienda que sea leche entera. Ok. Por el tener graso, va a quedar más cremoso. Y tiene un chorrito de aceite de oliva. Así estamos, eh. Yo cebo la soda, él me ponía oliva, dulce de leche. Simplemente para, listo, marcha la cocción. Perfecto. Entonces, leche entera. Leche entera, por su tener graso, se puede utilizar leche descremada, pero se recomienda leche entera. Leche entera, fluida, no leche en polvo. No. No, se puede, a ver, hay una realidad que se puede producir a través de leche en polvo, pero bueno, habría que reconstituir la leche y demás. En casa no. Y busco la que tenga el tenor graso más alto. Y yo te cuento, te puedo contar un secreto. Sí. Yo uso la leche que tengo, ¿está? Pero del litro le saco 100 gramos de leche y le pongo 100 gramos de crema. Es una mega trampa que te logra una leche gorda, porque para mí es secreto. Vos trabajás, esperá, tu producto es de lujo. Vos trabajás del tambo a la cacerola. Exacto, es diferente. Es diferente, ¿no? La leche que no está pauterizada es gorda, después se pauteriza. Claro, 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 claro. Y si se puede agregar crema, va a quedar un dulce de leche cremoso. Claro. Otro tenor graso, la verdad que es un buen tipo. Buena fórmula. Segunda pregunta que tengo, porque siempre... Estás preguntona hoy. Sí, pero porque me interesa mucho el mundo dulce de leche. Me gusta, sí, a mí me gusta. Bien, bien, vamos. Sabés qué pasa, que hay mucha gente también que nos ven a través de redes o lo que sea, y te dicen, che, la fórmula. O sea, yo, y me dijeron que tengo que agarrar y que es re complicado, que si el fuego pelusa, que si muy finto, que si tengo que estar, el fuego ese que está, y que tengo que estar. Estás con palabras muy platenses hoy, ¿eh? Fuego pelusa. El corona, ¿eh? No, es más abajo. Más abajo, el pelusa es el que le doy. Casi se apaga. Y que tengo que estar tres horas y media acá, que no me puedo ir y tengo que estar revolviendo y revolviendo y no me puedo ir. Contá lo que pasa en la industria. ¿Cómo lo hacen? ¿Es verdad, es verdad? ¿Lo tenemos el señor Coe ahí mezclando, no? No, no, obviamente las pailas tienen un revolvedor que va evitando que se peguen las paredes. Pero sí, en la casa, mi abuela, yo voy a contar un secreto de mi abuela. ¿Con las canicas? Sí, claro. Como venía, no sé, en esta olla se podrían poner ocho o diez canicas de vidrio. Sí. Y se van moviendo por la misma temperatura, el movimiento de la leche, se empiezan a mover y no se evita que se peguen. Otra idea también es un platito chiquitito que se empieza a mover y evita que esté todo el día. Adentro de la olla. Como hacían los dulces antiguamente, ¿no? Que ponían un platito boca abajo de café. Exacto. Y la ebullición hacía que el platito todo el tiempo esté moviéndose, entonces no se asentaba la sacarosa, ni la caseína, ni nada. Así es. Entonces es real lo del movimiento. Sí, esto es una tarea en equipo. Familia, hoy ya sé dulce de leche, el que pasa por la horraya, le pega una vuelta. Entonces el que pasa, pingui, sigue. Pasa, pingui, y yo encima dos, lo ideal. ¿Lo puedo hacer acá? Sí, hacelo, hacelo. Vuelvo a mi cita, que lo dejo ahí con la mano. Tenemos repasado, lo voy a hacer como lo hacemos en casa, mirá. Ahí. Vamos a hacerlo ahí, mirá. Entonces, de esta manera, ahí. Elevamos la voz. Sí, alejo la cacerola. Y de esta manera, esto es re pelusa, sería. Claro. Re pelusa. Entonces, de esta manera, no tenemos que estar revolviendo todo el tiempo. Otra que hago yo, a ver si sirve, le pongo a veces abajo, ¿vieron? ¿Se acuerdan de las tostadoras? Yo la tengo todavía, la tostadora de hacer las tostadas. Esa, le meto la tostadora, le pongo la tostadora y arriba le mando la cacerola. Es excelente, cumple la misma función. Bueno, hacemos un, dos, tres y que sucedan dos horas y media. Ok. Porque cuatro horas necesitamos para hacer el tostador. Entonces, de esas dos horas y media que pasaron, si yo pongo las canicas o pongo el platito, no tengo que estar revolviendo todo. A ver, no sé, ya te dije, te vas a quedar soltera, no seas tan extremista. O sea, yo pregunto todo. Quiere quedarse en el sillón, ¿eh? No, claro, bueno, chicos, qué sé yo. No, es que sería hermoso. Sería hermoso. Sí, además, explicamos lo técnico. Acá hay, hay grasa y hay azúcar proveniente de, sea de la sacarosa o sea de la caseína. Los dos son propensos a irse al fondo. Eso es. O sea, por supuesto que si no robamos, se va a pegar. Bien. Ahora, con el azúcar que agregamos, evitamos que se pegue tan rápidamente la caseína como cuando calentamos la leche en el hervor. Exacto. ¿Viste cuando hacíamos café con leche que calentábamos la leche? Sí, sí. Primero, se rebalsaba. Segundo, se pegaba el fondo. Bueno, con un poquito de azúcar, eso lo evitamos. Se evitó. Ahora, ahora, hay que estar acá atento. Claro, sí. No, hay que estar. En un principio podés estar más aljada, pero ya cuando va tomando un color más caramelo y demás, hay que estar más cerca de la olla. Y siempre trabajan a fuego, al mismo fuego bajito. No es que primero fuerte y después bajo, no. Desde el inicio hoy fuego bajo. Siempre un fuego bajo. Esto estamos hablando de algo casero. En una paila dulcera, industrial, tiene doble malla y va el calor por encima, tipo un baño maría. ¿Y a qué temperatura la tiene más o menos? Bien. La temperatura no puede superar los 65 grados, sería lo ideal. Excelente. Y después se va midiendo el grado Briggs para saber el punto justo de la cocción del dulce de leche, que debería estar entre 65 y 70 grados. Que tiene que ver con la concentración de azúcar, ¿verdad? Exactamente. Exacto, eso es lo que se mide con el refractómetro. Excelente. Que acá no usamos termómetro, usamos refractómetro. Refractómetro. Ahora, de modo casero, platito frío en la ladera, lo pongo y tiene que formar un buen surco y listo, ¿no? Exacto. Esto es dulce de leche familiar. Estamos hablando de dulce de leche familiar. En la industria existe el dulce de leche repostero. ¿Ustedes fabrican dulce de leche repostero? Repostero, también tenemos repostero. No, nuestro caballito nos destacamos por nuestro fuerte, es el dulce de leche familiar. ¿Qué es el dulce de leche repostero? El dulce de leche repostero, obviamente, tiene una cocción de un grado BRICS mayor, por eso le va a quedar la textura diferente. Y también se puede tener fécula de maíz, que es maicena, que también le da cuerpo al dulce de leche. Básicamente, es para que no quede tan chirlo o mudar la textura, pueda poder trabajarlo en la pastelería. Entonces, sería correcto, y les vuelvo a preguntar a ambos, ¿sería correcto entonces decir que la proporción de leche y azúcar en ambos es la misma, solo que uno está más concentrado? Sí, que cambia la proporción. Cuando tenés menos agua, pero quiero decir, en la de origen, podés partir. Podés partir de la misma proporción, sí. De hecho, se suele partir de la misma proporción. De modo casero, perdón, Mati, siempre dice, che, no puedo hacer dulce de leche repostero. En casa no sale. No. Se va a pegar. No sale, no sale, no sale, no. No sale, no. No pierdan tiempo, no pierdan tiempo. A mí me escribí mucha gente del exterior. Eso, de afuera. Desde que vivo afuera, no consigo dulce de leche repostero. Lo que pasa es que trabajan con almidones modificados. Entonces, me dicen, ay, ¿puedo hacer, le agrego almidón de maíz y lo espeso? No. Para lograr la textura de dulce de leche repostero, tenés que poner kilos de almidón y queda un desastre. No lo hagan de modo casero porque no sale. Perfecto. Entonces, dulce de leche tradicional, dulce de leche repostero. Vamos a hacer un paseíto. En la industria existe el heladero, existe el alfajorero. El heladero, alfajorero. Que esos son concentraciones, colorante, caramelo y sabor, ¿no? En el heladero se ve, vos ves el dulce de leche, es negro. Sí, es negro, es negro. Pero porque le tiene que dar color a la base del helado. Mostraron esas golosinas maravillosas. Esto, porque se ampliaron. Ellos arrancaron con el dulce de leche, pero tanto éxito, tanto éxito ha tenido. Sí. Que empezamos con los subproductos o los derivados. Los derivados, sí. Y ellos son una gran familia. Oye, la verdad que sí, tenemos una familia de varios productos. Entre ellos tenemos alfajores. Bueno, acá tenemos alfajores clásicos, de Spai Mini. Voy a cortar uno. Sí, corte, corte uno. Aparte, sí, cortalo porque este seguramente está más enlito. Sí, ahí traen un cuchillo, ahí traen un cuchillo. Tenemos chocolates, tienen con dulce, rellenos de dulce de leche y frutos rojos. Upa. Sí. Upa. Esto estamos... Ah, mirá, ah, 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 mirá, 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 mirá. Por Dios. Mirá lo que es esto. Qué rico es. Estamos produciendo en el sur. Permiso, diré perdón, pero esto no puede evitarlo, porque no sabés, se le iluminó la cara a nuestro asistente del piso. No viene nunca, agarre, agarre ahí una barrita. Ahí sí, vos querés también aprovechar. Ahí es de chocolate. Fue como un niño, hizo ah, ah, ah. Ahora sí. Ahora sí, podemos seguir adelante. Sí, esto es espectacular. Son buenos productos. Son muy buenos productos. Desde un principio, desde la materia prima hasta el proceso productivo, que es muy cuidado en todos los productos que tenemos en la marca, perdón. Te voy a preguntar, será una pregunta que por ahí te pongo en un aprieto, pero que... Uy, dale, dale, dale. Vale. Cuando, a la hora de crear este alfajor, ¿no? Porque vos acá tenés, en Argentina tenemos una cantidad y una variedad de tipos de alfajor tremendo. Sí, buenísimo. Y todos buenísimos. Muy bueno. Vos tuviste que elegir acoplarte a uno, decir, che, yo quiero hacer un alfajor que se asemeje a o que vaya por estilo D. ¿Cuál fue la, digamos, el estilo que te inspiró? La inspiración. Bien, bien, bien. El marplatense. Exacto. Bien, muy bien. Bien, este es un producto que nosotros, la galletita, es una galletita que es un poquito más húmeda de lo que hablaba Luciano hoy, que le da, cuando uno lo come parece más un bizcochuelito, tipo un bizcochuelo. Me encanta, me encanta eso. No es tanto el marplatense que es un poquito más seco y más cítrico. Perfecto. Este no tiene la parte cítrica que tiene el marplatense. Qué lindo que se ve en pantalla, ¿eh? No, se ve imprecioso. Veo el plano del alfajor y la que, mirá, vemos el primero. La barrita. El primero, que es baño blanco, masa de cacao y dulce de leche, ¿no? Correcto. Baño amargo, o al 70 debe ser, ¿no? Sí, semi amargo. Semi amargo, masa de cacao y mirá ese dulce de leche que tiene unas ganas de meterle un mordisconazo. Y ahí se ve perfecto lo que dice de la galleta, que es medio avizcochueladita. Se nota la textura, ¿no? Y lo que decía Luciano, es verdad que la galletita empieza a absorber humedad del dulce de leche, pasa esto que se veía en la cámara recién. Y le da humedad a la galletita, que es lo que le da la diferencia. Para mí el alfajor de kiosco bien hecho es lo mejor del planeta. Pato, la semana que viene podemos hacer el alfajor de kiosco. Ay, te lo pido. El posta. Te lo pido. El posta, listo. Te lo pido. Te lo pido, te lo pido, te lo pido. Esperá, y quiero contar esto. Mirá, esto me pareció magnífico. Cuando yo tengo un libro y yo puse los sí, los no de los casamientos con dulce de leche. Yo puse frutos rojos, no. No, no. ¿Vos comés frutillas con dulce de leche sola? Y una torta, y una torta con bizcochuelos, cremas, frutillas y dulce de leche. Sí. Bueno, entonces, ¿por qué? Te dije, ay, ¿por qué puse eso? Viste, me empecé a castigar. Claro. Empecé a probar y queda buenísimo. ¿Esto qué? ¿Frambuesa o frutilla? ¿Qué? Esto, en realidad, es base de frambuesa. No, quiero probar esto ya. Rico, pruebe, pruebe. Esto sería un, viste que hay casamiento que uno no le da, no le, viste que sí. Uno no le apuesta. Esto, ¿sabes qué? Con este no. No funciona. No, con este no. Esto no va a andar. Esto no va a andar. Y le pegá una década, así. Así, derecho. Sin pelea una década. ¿Eh? Pero, ¿sabés con qué pasa? ¿Con qué? A veces, con lo que uno no tiene, no pone tanta expectativa. Decís, bueno, voy, pero ¿por qué voy? Está buenísimo, ¿eh? A ver. Esto lo producimos, bueno, la producción de fruta fina, más que nada, en la Patagonia. Nosotros lo producimos en la Patagonia. Y no en Palaga. En la Patagonia, esa es la verdad. ¿En qué provincia? En Bariloche, Neuquén. No, chicos. Tenés que, primero, contarnos tus redes sociales. Bien. Contanos dónde pueden comprar dulce de leche. Perfecto. Se siguen expandiendo, siguen creciendo, no paran, te vas a hacer rico. Vamos. No, no, todavía estamos trabajando mucho, no ganando mucho, pero es lo importante. Bueno, perdón, antes, esperá, antes que contés, antes que contés. Me quiero detener en algo, ¿puedo? Sí, yo también, dale, dale, dale. Porque vi que, y hablamos de alfajor, de barrita, de todo, pero pasamos por alto algo que se ha marcado mi infancia. Mirá, mirá, esperá, ¿tenemos un palito de brochet? ¿Algo? Tráeme. ¿Y hay baño fundido en la receta anterior? Tráeme. Eso. Vamos a hacer una, vamos a inventar una golosina en este momento. Me encanta. Había, perdón, había, a ver si se acuerdan algunos de mi generación. Me tomé tres a veces. Hace muchos años. Me voy a comer un palito. Come. Unos, venían unos palitos, unos chupetines. No estaban bañados. No, solitos. Eso, solitos. Que eran, esto es, que eran básicamente caramelos de dulce de leche con un palito. Mirá esto, yo quiero mostrar esto. Mostrá, rompelo, rompelo. Porque esto es lo lindo. Y quiero mostrar este azúcar cristalizado. Que para mí es espectacular. No es la mquita, eh. Mirá la mquita. No, que también podemos enseñar a hacer esa golosina. No es. Esto es, ¿qué es esto básicamente? Esto es dulce de leche, sí o sí. Acá hay concentración de dulce de leche. Evaporación de líquidos. Ahí va. Entonces, es como si te dijese un dulce de leche concentrado. Exacto. Como cuando te pasás de cocción, lo que para los americanos es un fach, ¿no? Es una base de dulce de leche donde se hacen cristales, se forma. Ahora, ¿podés un chupetín con esto? Sí. Tomá, te dejo mi teléfono que me están llamando. No tiendas, eh. O atendé, anda, anda, anda. Atendé, no, no. ¿Verdés que atiendas? Atendé, 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 atendé. Mirá esto. Decí que estoy haciendo un programa en vivo. Escuchá esto, mirá. Si a ti le molesta. Eso, a ver. Pincho. Esperá, me voy a poner adelante. Me pongo adelante, mirá, para que vean. Vos ponete adelante y mientras vos pinchás, yo quiero preguntar algo. Tráeme la placa con el zip. Es real, le traes lechita a la plaquita, así lo va bañando. Lo va bañando, muy bueno. Esto, con este dulce de leche que acabamos de marchar, litro de leche, 220 de azúcar, un gramo de carbonato, vainilla. ¿Podría yo, si quisiese, llegar a esto o como el repostero es imposible? No, este por ahí es familiar, vas a llegar a una textura similar, pero la verdad que el que uno hace en casa, yo me acuerdo de que hacía mi abuela, siempre lo dejaba más líquido, porque realmente por ahí te lleva mucho más tiempo, tenés que estar más tiempo en la olla, como vos decís. Generalmente lo sacás un poquito antes. Te puedo contar una truchada, porque viste que nosotros somos expertos en truchar. Escuchá, esto lo puedo hacer en modo casero, si yo un dulce de leche súper cocido, te decís, che, qué color oscuro tiene, se me pasó, pues lo llevé al platito, se me endureció. A eso fundís un poco el chocolate blanco y mezclás el chocolate blanco con ese dulce de leche medio pasado, lo pones en una bandejita con firma abajo, lo cortás con un cuchillo y te queda una especie de... Entendés que es el mejor, entendés que es el número uno. Buenas ideas, bueno. Claro, es conocimiento, pero va a ser conocimiento. No, son ideas porque... Pero por algo es mucho así. Mirá, mirá esto, mirá esto. Por algo tiene un libro de dulce de leche. Mirá esto, baño, mirá, o no. Escuchame, para un cumpleaños. Es espectacular. Está buenísimo esto. Ahí va. Está buenísimo. Me encanta, ahora sí con todas las redes. Dale, perfecto. Primero agradecerles, realmente, me parece un espacio muy bueno para todo empresario argentino, emprendedor. Qué lindo, gracias. Me parece que es genial. Así que nada, nos pueden seguir en las redes, que en mi Instagram estamos como dulceleche-co, dulceleche-co. También tenemos nuestro Instagram y la página. Hacemos envío a todo el mundo, que estaban diciendo a veces extrañadas y demás. Hacemos envío a todo el mundo, que es triple M. Todo el mundo, todo el mundo. Dulcelecheco.com. Estás en Copenhague, querés un dulceleche y les podés llamar, los chicos te lo mandan. Te fuiste a Singapur, extrañás comerte una asustada con dulceleche y te lo mandan. Te mandamos dulceleche. Me encanta. Un placerazo. Y nos encanta. Porque esto es trabajo, esto es industria, hay manos de obra en nuestro país. Gracias por el portal, papá. Gracias a ustedes. Y productos de una calidad que la verdad, la verdad, valen la pena. Te quedás igual. Y yo me llevo dos chupetines para nuestro compañero. Te voy a comer uno. Come, come, come. De calidad nos vamos a... A calidad, mirá. Hay más calidad que esta dupla. Míralo. De calidad, calidez. Ustedes son dos chupetines de dulceleche. Escuché atentamente el dulceleche. Viste que decíamos de la receta que te lleva a algún lugar. Bueno, el dulceleche es una de las recetas que me lleva a mi infancia. Porque mi mamá siempre hacía dulceleche porque teníamos vacas y se ordeñaba y se hacía el dulceleche. Y estaba prohibido, totalmente prohibido, remover el dulceleche solamente ella. Porque decía que si lo removías para el otro lado se cortaba. Ay, sí, es verdad. Es verdad. ¿Te acordás? Como cuando te decían que si mirabas la mayonesa se cortaba. Que si la crema, la no sé qué, se cortaba. Y ¿sabes qué hacíamos? También comíamos. Porque cuando va bajando la cocción va marcando, ¿viste? Va marcando lo que va bajando el dulceleche y nosotros nos comíamos todo el borde. Ay, claro. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Esto. Ay, nos comíamos todo el borde. Tal cual, tal cual, tal cual. Che, dice el mono que es verdad. Que pasa eso de que se te corta la mayonesa. ¿Podemos hacer, Patito, un día el desafío de hacer la mayonesa y mirándola todos así? A ver si es verdad que si la mayonesa se corta. ¿Para qué? Si se lo han cortado mil veces. ¿Para qué siempre? Si corta siempre. Pero no porque la mirá. Se corta porque la... Se lo corta siempre. Acá todo el mundo mirando del otro lado cómo hacemos la mayonesa. Ah, claro. Es culpa de la gente que se mira, no es culpa nuestra. Es una cosa. Es una cosa. Che, escucha, se vienen estos platazos, este recito que te dije. Más allá de recetas buenísimas, esto creo que es un servicio. Porque los chicos te van a enseñar cómo aprovechar el pollo de principio a fin. Te van a dar recetas buenísimas y la van a condimentar rico. Porque nosotros...